Muy buenos días señores miembros del jurado, mi nombre es Bianca Bustamante Hurtado, pertenezco al segundo grado del nivel secundaria, tengo el honor de representar a mi colegio American School con el poema titulado Mi nombre es Libertad. Vientos de libertad anunciaron mi llegada, fui gestada con sueños e ideales. Pobre criatura en estos tiempos, a inicios de un siglo donde mi nombre es solo una utopía. Mi padre, un general apasionado, soñador, presuroso mi encuentro, desde Mendoza llegó, dicen, donde de mi madre se enamoró. Entre pausas, dificultades y triunfos, finalmente llegó. Mi madre, pobre ella, deseándome tantas veces reprimida. Trujillo es su nombre, pero España su yugo. Ella vive por mucho tiempo ese espejismo, olvidándose hasta de sí misma y de sus sueños. Mis padres se conocieron en un sueño, y él despertó en ella esperanza, valentía. Ella dijo, acepto, y a viva voz en las calles soy yo. Desde este momento, y en la voluntad unánime del pueblo, Trujillo es libre. Pongo el destino de este pueblo bajo la protección del cielo. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! Desde ese entonces, como ella, más siguieron. Todas seducidas por el mismo amor, el mismo sueño. ¡Libertad! ¡Libertad! Por el norte, por el sur, por el este. Gracias a ella, la primera, la valiente, ¡celebremos! Ahora, doscientos años después, sigo aquí y recuerdo todo el camino que por ella recorrí. Ya no soy un sueño, yo soy ¡la libertad! Gracias.